La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios estimó que la actividad, es decir, las operaciones de compra, venta, renta y remodelación de viviendas, se va a incrementar en un 20% durante este año. El avance se va a relacionar con la reactivación de desarrollos que estuvieron detenidos durante 2020 y 2021, pero en este año ya están concluidos y listos para comercializarse. El mayor crecimiento del sector se reflejará en el segundo semestre del año, ya que la demanda sigue estando presente y todos los días sigue creciendo, por lo que es importante adaptar los desarrollos a las necesidades de las personas, ya que ahora necesitan un espacio para trabajar. También se están reciclando locales comerciales y los grandes corporativos de oficinas por el home office. Los locales comerciales se redujeron por el comercio electrónico y el mayor espacio que requieren para entregas. En cuanto a precios, la AMBI pronostica que se mantendrán a pesar de que algunos materiales se han incrementado y no se fabrica tanta materia prima como antes de la pandemia. Sin embargo, el 98% de los insumos para la construcción son nacionales, lo que ayudó bastante a mantener el precio de la vivienda. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.